Padre, te doy gracias porque has ocultado estas cosas a los sabios del mundo. Hoy, apreciados hermanos, nos encontramos con una confesión de Jesús, pero una confesión de acción de gracia. Jesús habla del misterio revelado del Padre. Habla de una consustancialidad del Padre y del Hijo por medio del Espíritu Santo. Jesús, en esa difusión del Espíritu, exclama lo que el Padre ha dado a conocer. La gran pregunta es, ¿qué imagen nosotros nos hacemos de Jesús? ¿Qué imagen transmitimos a los demás de Jesús? Porque si vamos a los evangelios, encontramos puntos de conversión, de reconciliación, de perdón. Encontramos un Dios que es cercano, un Dios que acoge, un Dios que integra, un Dios que libera, un Dios que se anuncia, un Dios vivo, un Dios fiel a las promesas. ¿Y por qué nosotros, los cristianos, en muchas ocasiones, nos hacemos la imagen de un Dios severo, de un Dios que los puede castigar? Es la imagen de un Dios vivo y verdadero que nos ofrece todos los días su amor y su gracia. Cada vez que hay cristiano, reconoce sus pecados, reconoce más la gracia de Dios. La disciplina en los mandamientos y en las bienenturances es muy importante. Pero cuando aprendemos a conocernos y aprender a conocer lo que es el amor de Dios en nuestras vidas. Apreciados hermanos, hoy Jesús te manifiesta lo grande que es el misterio del Padre, que se ha revelado al mundo. Y ese proyecto es simplemente misericordia. Misericordia para nuestra miseria de seres humanos, pero que somos ricos en el amor de Dios. Pero para ser ricos en el amor de Dios, tenemos que ser pobres en el reino de los cielos. Tenemos que todos los días buscar un punto de conversión. Apreciados hermanos, investiga en nuestro Evangelio las características de Jesús y verás lo que es importante, ir tras las huellas del Maestro. Síguenos en nuestras redes sociales desde el canal del Padre Fercho. Les concedo la bendición de Dios Todopoderoso, que es la gracia de la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, desciéndose de ustedes, sobre nuestras familias y que nos acompañe siempre. ¡Feliz jornada! Apreciados hermanos.